Dedicate this one to my top of one Bad Si e cu o fanny Veo si que a velenga Ay maicotutu Kaka la hotolata Amma Vemo aifote o lucia Ki tau langa Fiw he u kuma Bata ki he i kai teo lawa Si e cu o fanny Kau ngom aie Ay maicotutu Kau aun mi teo malé Si fe fe Kaka ngai tau fo re Kau aun mi teo Kau hie ga u kisu o tube Kau aun mi teo Kau aun mi teo kunaigia hain Ay ga ro Nesi ifu nani tu kutai Abigo fa ka ngom aie teo fe fe Nai Kau aun mi teo malé Kau aun mi teo malé Si e abigo fa ka ngom aie Kau aun mi teo malé Kau aun mi teo malé Kau aun mi teo Kau aun mi teo Ocalanie Mangele Aokuloto Ojo Ofana E Nilo Lilo Pekaitio Si tu no pico faca omo maye Aluakoe Oaunite Oale Činfefe Lata na Oidtał forrê O accommodate al Aluakyo O Nidoo Alguigau Kisu enjoy do pè Aluakyo Aluakyo Alukigau Kisu enjoy do pè Gracias por ver el video